Bueno, ¿te gustaría ir a un campamento de verano a Estados Unidos, a un intercambio cultural? Pues resulta que hay un proyecto que se llama Camp USA, que es el programa indicado para ti y esperamos una sesión informativa al respecto, pero nosotros nos estamos adelantando esta sesión informativa porque estamos aquí con Alejandra Gordillo, que es administradora nacional de la Fundación Ciudad Mundo que efectivamente nos viene a comentar sobre este programa de intercambio cultural para jóvenes. Entonces, tomen nota, muy atentos. Muy buenas noches, Alejandra. Hola, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente agradecidos por poder difundir esta convocatoria para todas las personas de La Paz, del Alto, hoy acá contigo. Bueno, coméntanos cómo es, bueno, ¿de qué se trata Ciudad Mundo primero? Bueno, Ciudad Mundo es una fundación. Estamos ya legalmente establecidos como fundación en Bolivia hace más de 10 años. Nosotros trabajamos con programas de intercambio cultural, de viaje en Estados Unidos, en Alemania y en Canadá como uno de nuestros fuertes, ¿no? Aparte de eso, trabajamos implementando bastantes proyectos de impacto social en distintas ciudades del país, ¿no? Tanto con la enseñanza del idioma inglés como con programas que gestionan enseñanza para emprendedores de forma gratuita acerca de temas de marketing, ventas. Entonces, tenemos realmente meses muy movidos, ¿no? Y este es un mes muy especial para nosotros porque abrimos la convocatoria en La Paz para nuestro programa justamente de campamentos de verano que, pues, que mencionabas ahora. Qué bueno, bueno. Y precisamente, pues, ese es uno de los motivos de la invitación también al programa. A nosotros nos interesa saber también mucho por qué estas convocatorias son buenísimas para los jóvenes, para los artistas, para las personas que quizá haya algo que te cambie la vida. O sea, y es una experiencia, una experiencia afuera. Cuando tú sales y el viaje, cada vez que viajas y retornas, tu vida nunca será igual. Sí, así es, bueno. Realmente yo doy fe de aquello que acabas de mencionar. He tenido la oportunidad de viajar bastante gracias a Dios. Y realmente creo que mi visión se ha ampliado muchísimo al salir del país, ¿no? Ya sea por turismo, por algún voluntariado, por algo extra que puedas darle a tu vida. Creo que realmente una experiencia de viaje, si tú eres un joven universitario, especialmente entre los 18 y 25 años, que es el rango de esta convocatoria, bueno, por la cantidad de testimonios que tenemos, este es un programa que va a cambiar tu vida. Bueno, ahora sí hablemos sobre el contexto del campamento de verano. ¿Qué es lo que el joven va a hacer en el campamento de verano? ¿Cuáles son las actividades de las cuales va a participar en este campamento? ¿A dónde es el campamento de verano? Bueno, a mí me gusta dar mucho una referencia, ¿no? Ahí por mis épocas veíamos Camp Rock, veíamos High School Musical, ¿no? Todo ese tipo de actividades donde se ve mucho bosque, mucho lago, mucha reserva natural, mucho deporte al aire libre. Entonces, eso que vemos en las películas, eso es lo que ofrece este programa. La diferencia es que nuestros jóvenes no van como campistas, no van a jugar, no van a ser ellos los beneficiados en ese sentido, sino que realmente el beneficio que reciben es mayor, porque nosotros buscamos jóvenes que puedan facilitar todo tipo de actividades allá, ¿no? Como decías, deporte, música, teatro, hemos tenido profesores de piano, hemos tenido encargados de la sala de teatro, hemos tenido encargados del show de talentos, hemos tenido salvavidas, hemos tenido profesores de tenis, de fútbol, ¿no? Entonces, lo que nuestros jóvenes hacen es justamente ir a compartir sus talentos, ¿no? Un requisito, obviamente, importantísimo, esencial, es poder hablar inglés, tener un inglés intermedio avanzado, ¿no? Mientras más avanzado, mejor, porque vas a ir a ejercer un puesto de liderazgo, vas a compartir tus habilidades, vas a compartir tu cultura, ¿no? Nuestros jóvenes bolivianos resaltan siempre en el show de talentos o en el show de cultura, porque nuestros bailes, nuestra gastronomía, ¿no? Siempre es algo que resalta en los Estados Unidos, entonces, eso es lo que ellos hacen. Bueno, hay una cosa que es importante y aquí Alejandra nos está hablando de algo que a ustedes les puede interesar mucho, jóvenes entre 18 y 25 años. Es un campamento de verano, pero ustedes no son los que van a ir a veranear, claro que pueden ir a veranear, pero van a ir a ejercer una actividad de liderazgo. Y esa actividad de liderazgo es casi que viajar trabajando, trabajar haciendo, trabajar creando, y desde el deporte, desde las artes, desde la cultura, en escenarios, digamos, muy seguros, en escenarios donde tú vas a hacer esta práctica, pero también lo que me comentabas, Alejandra, fuera de cámaras, es que aparte de que tú puedes acceder a esto, esto también tiene un beneficio económico para las personas que van. Así es, bueno, si bien el programa requiere de una inversión prácticamente simbólica que los padres pueden realizar en distintas cuotas, en distintas facilidades, es un monto que se recupera estando allá. Primero, porque este programa, y esto es algo que no habíamos podido conversar, es un programa que subvenciona el 100% del hospedaje y la alimentación. Entonces, eso es costo cero para el participante y para la familia, por lo menos durante 63 días, que es lo mínimo que va a durar un campamento. Hay campamentos que duran 75, 80 días, esos 80 días llevan subvención completa de hospedaje y alimentación. Además de ya correr con ese costo el programa, te ofrece la posibilidad 100% segura de recibir un bono mínimo de 2,000 dólares por todo tu servicio voluntario allá. Entonces, todos nuestros jóvenes, todos los testimonios que mañana van a estar en la charla informativa, ellos dan fe y ellos cuentan de que realmente reciben mínimamente 2,000 dólares. Ya si ellos tienen un perfil muy sobresaliente, si resaltan mucho en el campamento, incluso reciben mucho más. Buenísimo. Entonces, bueno, mañana vamos a tener una charla informativa. ¿Dónde va a ser la charla informativa? ¿Para qué? Porque yo sé que ahora muchos jóvenes van a decir, yo quiero. O sea, aparte de que es súper fácil el acceso, bueno, tienes que saber el idioma, tener un nivel intermedio superior de idioma para poder ejercer, digamos, esta experiencia, esta experiencia de intercambio cultural. También vas a ir a trabajar, por así decirlo, a recibir, digamos, unos honorarios por eso. Además, vas a tener el hospedaje, la alimentación solventada, pero lo más importante es que vas a asumir una experiencia que va a cambiar tu vida. Y mañana van a estar en una reunión informativa, va a haber una charla sobre eso. Van a venir los beneficiarios que ya han estado dentro del proyecto para que sean ellos como protagonistas, le hablen a los otros jóvenes y le cuenten, bueno, lo interesante de este campamento. Mañana, ¿dónde va a ser? Mañana los esperamos. Es nuestra única sesión informativa en La Paz, ¿no? Nuestra oficina central está en Santa Cruz, pero esta semana estamos reclutando acá en La Paz gracias al apoyo de la UPB, Universidad Privada Boliviana, aquí en la sede de posgrado, en la calle 5 de Obrajes, sobre la avenida Hernando Siles. Los esperamos desde las 7 y cuarto de la noche. Entonces, comenzamos 7 y media en punto porque, bueno, vamos a tener testimonios, vamos a tener videos, vamos a tener algunos padres de familia también, que, bueno, pues los papás siempre se preocupan, ¿no? ¿Dónde va a ir? ¿A dónde va a volver? ¿Va a volver completito? ¿Va a volver, no? Para empezar, ¿va a volver? Entonces, sí, va a volver. Es un programa de intercambio corto. Así que los esperamos ahí para poder conversar. Esta es la única sesión informativa gratuita en La Paz. Y queremos compartir que, como fundación, estamos ofreciendo becas del 35% sobre el costo del programa para participantes paseños y de la Ciudad del Alto, ¿no? Así que los esperamos mañana a partir de las 7 y cuarto. A partir de las 7 y cuarto, en la calle 5 de Obrajes, en la UPB, a las 7 y cuarto, para empezar a las 7 y 30 en punto, para que tanto jóvenes como familias, padres, puedan asistir y darle esta oportunidad a sus hijos, los jóvenes que también quieran explorar y viajar. O sea, ahí es, con fe lo digo, con fe de causa lo digo, el viaje te va a cambiar la vida, te va a alimentar el tiempo, va a alimentar tu cultura, va a alimentar todos los escenarios posibles que puedas llegar a tener y no va a ser lo mismo. Entonces, interesante poder acceder a este tipo de oportunidades que no son, digamos, tan frecuentes y pues hay que asumirlas. ¿Cuántos cupos hay para el campamento? Bueno, tenemos este año 70 cupos para jóvenes bolivianos, una buena parte ya está copada con la población de Santa Cruz y de Cochabamba, ¿no? Siempre reservamos un mínimo de 30 para jóvenes paseños, así es que los esperamos mañana. Si realmente estás muy interesado y quieres recibir información previa, puedes escribirnos al 767-775, ahí puedes o reservar tu cupo o solicitar información previa, así es que ya pues no puedes esperar, ¿no? 767-775. Así es. Ya, ese es el número de referencia, pero mañana asistan a esta reunión informativa y pues bueno, prepárense para un viaje y para una experiencia que les cambie la vida. Hemos venido a la compañía de Alejandra Gordillo, que es la administradora de la Fundación Ciudad Mundo, que nos ha venido a acompañar y que además nos promete otras sorpresas y otros eventos para nuestro informativo cultural. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Los esperamos a todos. No dejen pasar esta oportunidad. O sea, realmente a partir de mañana tu vida puede cambiar. Así que espero verte en la sesión. Te esperamos. Y bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Alejandra. Bueno, y con esta entrevista nos vamos a un corte aquí en Latina. Gracias a ti.